Colombia, muy buenas noches, son las 11 y 10 minutos del día miércoles 20 de abril de 2022. Nos acompañan los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la total transparencia del sorteo Baloto Revancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Por todo lado puedes ver las señales que te convertirán en el tercer multiafortunado del año jugando Baloto y Revancha, que hoy te premia con 29.500 millones de Baloto y 1.500 millones de Revancha. Comenzamos con el sorteo para Baloto. Y la primera balota es la número 35-3-5. Segunda balota, 16-1-6. Tercera balota, 42-4-2. Cuarta balota, 13-1-3. Quinta balota, número 38-3-8. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 3. 0-3. Mucha atención, para Revancha los primeros cinco números son... 36-3-6, 12-1-2, 18-1-8, 5-0-5, 32-3-2. Y la super balota que entrega ese espectacular acumulado es la número 12. 1-2. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega Baloto Revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Baloto Revancha. A un tiquete de tenerlo todo.